¿Qué es lo primordial? El número uno es la ambulancia. Los servicios públicos los estamos agarrando en muy bajos términos de servicio, o sea, no tenemos un servicio correcto, más que el camión de la basura, que es el camión que está mejorcito dentro. ¿Agua, por ejemplo? ¿Agua potable? En agua potable normal nos falta un tanque para subirme a toda la comunidad porque solo hay un tanque en la comunidad de Jampolón. En las otras comunidades, en la gestión, cuando yo fui comisario, en Joven hay dos. Entonces, Joven sí, en agua potable andamos hasta cierto punto mejor que en cualquiera de las tres comunidades. Y otro de los servicios que nos agobia y tenemos a la gente encima son lo que es el transporte, porque hay mucha gente que transporta sus verduras, sobre todo Metaña, y reclama que los camiones del TUM no nos están dando el servicio adecuado. Solo hay dos para las cuatro comunidades. Solo hay dos para las cuatro comunidades.